El instrumento sófico liderado por el CSIC, junto al Instituto Masplan de Alemania, orbitará alrededor del Sol para estudiar la física solar y la influencia del astro en el medio interplanetario. Este instrumento, que se integra dentro de la misión Sol al Orbiter de la Agencia Espacial Europea, será lanzado al espacio en junio de 2017. En su misión Sol al Orbiter, trazará sus órbitas científicas en torno al Sol a una distancia mínima al astro, similar a la de Mercurio, lo que le proporcionará una perspectiva única y le permitirá estudiar los polos de la estrella. El objetivo del instrumento consiste en la realización de una cartografía precisa del campo magnético solar, que es el responsable de casi todos los fenómenos que observamos en el Sol, como las manchas, las tormentas solares y el viento solar, un flujo continuo de partículas con carga eléctrica que emanan del Sol y viajan por el espacio interplanetario. SOFI medirá también la velocidad del plasma en la fotosfera, la capa más interna de la atmósfera del Sol. Con 30 kilogramos de peso y 30 vatios, SOFI es el dispositivo más pesado y que más energía consume de los que compone la misión Solar Orbiter.